estamos, sí, ya salimos en el Facebook, felizmente, bueno, buenas noches, familia autismo trescientos sesenta grados, este es un café entre amigos, el día de hoy es dieciséis de agosto del dos mil veintitrés, seguimos saliendo en los cafés para ayudar a las mamás, a las nuevas mamás que se nos unen, seguimos teniendo, Daniel, aproximadamente unas cien personas por semana, o sea que no es poca cosa, esperamos este, pues, de que lo que el día de hoy se hable, con que le sirva una mamita de esperanzas y mejore su situación, pues, estamos más que felices de que sea así. Voy a ponerte, Daniel de Cojost, sabemos que hay algunos pequeños problemas de de conexión, pero aparentemente ya se resolvieron, al principio al menos. Bueno, este yo tengo un tema para compartir, Daniel, un tema interesante y vamos a tomarnos estos cafés entre amigos, de manera bastante relajada, la verdad, y dejar fluir, de acuerdo a lo que nos a donde nos lleve la marea, como siempre, pero pues creo que relajado las cosas salen mejor y yo siempre trato de comenzar, pues además de saludando a la familia, a la gran familia que nos sigue, este tratando de comentar algún algún video, algún hecho, alguna cosa que haya sucedido, que sea interesante comentar. Entonces yo tengo acá, voy a poner en pantalla uno de los de las publicaciones que me llamó la atención esta semana. Déjenmelo encontrar Ah, ok Primero voy a ponerlo Ya, lo tengo yo primero para poder compartirlo en pantalla Daniel, a ver, lo pongo y me das tu opinión, ¿ah? Yo tengo algunas, este algunos comentarios al respecto Bueno, buenas noches, buenas noches con los que están viéndonos y los que han ingresado al Zoom Entonces voy a compartir en pantalla el primer post Me confirma Daniel que se ve ahí un señor Sí Ya, lo escuchamos y empezamos a compartir ideas Unos científicos tomaron un ratón y lo pusieron en una caja A la caja le agregaron un olor similar a la de la almendra y con ese olor lo expusieron a situaciones donde sintieran mucho miedo Después de un tiempo se dieron cuenta que cada vez que el ratón sentía el olor a la almendra éste temblaba de miedo aunque no existiera peligro alguno Pero lo extraordinario de ese experimento es que con el tiempo el ratón tuvo hijos y cuando los hijos se exponían al olor de la almendra éstos sin motivo alguno temblaban de miedo y lo más maravilloso es que pasó exactamente lo mismo con los nietos del primer ratón con este experimento se dieron cuenta que el miedo que creó el primer ratón llegó por epigenética hasta la tercera generación así es el tercer ratón el nieto del primero heredó un miedo que ni siquiera era de él y te cuento todo esto porque pasa exactamente lo mismo con los seres humanos heredamos miedos de nuestros padres nuestros abuelos y estos miedos en la mayoría de los casos nos detienen nos paraliza nos limita para conseguir nuestros sueños nuestras metas por eso es importante que no te dejes ganar del miedo que actúes así sea con miedo y todo pero que actúes probablemente te estás quedando quieto por un miedo que nació en tus abuelos y no te has dado cuenta así que actúa y empieza a construir tu propia historia bueno es es como una un pensamiento pues para filosofar un poco pero que podemos tratar de ponerlo en contexto o sea en contexto general y en contexto específico que piensas tú daniel buenas noches querida familia de autismo 360 grados yo conozco también un estudio que se hizo con gatos si un gato macho sufre un trauma que provoca esto mismo de miedo en este gato luego los hijos son temerosos y no vivieron el trauma sino que parece ser que este estas estos sentimientos muy fuertes estas emociones muy fuertes se heredan a mí no me extraña la verdad porque seguramente que es una característica evolutiva que ha permitido a las especies sobrevivir es decir si a un ancestro nuestro le pasó algo por ejemplo que fue atacado por un león por un tigre diente de sable es absolutamente es necesario transmitir a las generaciones que vienen la precaución con el tigre diente de sable lo mismo nos pasa yo creo que a la mayoría de los humanos el terror que le tenemos a las serpientes aunque no hayamos tenido nuestra vida una experiencia negativa con respecto a las serpientes entonces sí sí yo creo que así funciona se transmite de generación a generación este este tipo de emociones fuertes que tienen que ver con la supervivencia de la especie entonces lo que yo puedo concluir aquí es cuidado con nuestros hijos autistas con respecto a las malas experiencias que siempre nosotros hemos advertido aquí a las mamás que sean muy cuidadosas cuando hay riesgo de una mala experiencia sobre todo en la infancia temprana donde se almacena esto se se registra se graba en la memoria el individuo no tiene conciencia luego cuando crece de esa de ese registro en la memoria que tiene pero tiene pánico algo o o tiene temores o terrores algo en el autismo es muy susceptible a los traumas y las aversiones y luego esto que nosotros decimos que luego queda grabado para toda la vida o es muy difícil de des grabar o de eliminar y lo más probable es que un miedo que se produce por una experiencia negativa luego eso evolucione más negativamente hacia ataques de pánico por ejemplo entonces sí sí no me sorprende no me sorprende y es un llamado de atención para nuestra comunidad ahora debo aclarar esto de que el tema miedo aquí lo hemos hablado este pero tangencialmente debo aclarar esto que el tema miedo afecta es una emoción que afecta a los individuos del espectro en un sentido y en el otro las mamás que me están escuchando sabrán en qué sentido les toca con sus hijos o con ellas mismas porque muchas veces ellas mismas también están en el espectro aunque no lo sepan o o no tienen el diagnóstico habrán observado que muchas muchos niños del espectro tienen miedos de tipo irracional y hay otros niños del espectro que parece que no tuvieran miedo y son suicidas en potencia permanentes y las mamás tienen que estar salvando a que o evitando que se mate cada segundo porque parecen no tener miedo no tienen los reflejos estos niños sobre todo cuando viene asociado con hiperactividad parecería que la hiperactividad enmascara todo y un cierto miedo este es saludable porque permite mantener la vida es saludable que tengamos un cierto miedo hay niños que parece que no tienen esto por este y andan por la vida como arriesgándose permanentemente este pueden salir corriendo cruzar una avenida llena de autos este lanzarse en una escalera con el cuidado de con el peligro de desbarrancarse entonces hay los dos extremos o los niños que el miedo es tal que se paralizan y las mamás no entienden por qué es es también una de las este características del autismo gracias daniel me has dado algunos puntos yo siempre tomo nota acá lo importante es usar el sentido común nuestras propias experiencias como padres como seres humanos y bueno simplemente reflexionar no a mí este artículo me llamó mucho la atención porque yo yo considero yo no soy un científico pero por lógica considero de que el autismo es producto pues solamente tenemos dos formas no de el medio ambiente y la genética y y uno es dependiente del otro no o sea este así ha sido la evolución del ser humano entonces yo lo asocio con el tema del autismo y en el autismo existe mucho el tema de la ansiedad la ansiedad el estrés no y yo me puse a pensar no vamos a analizar nada más cuáles han sido daniel los miedos más grandes en la historia de la humanidad yo creo que la primera y la segunda guerra mundial o sea si esto del miedo se transmite de generación en generación yo me imagino el horror que de haber vivió esas generaciones posteriores a las guerras mundiales que estamos todavía nosotros incluidos en eso no seríamos la segunda generación los nietos quizá no está sin está sin el audio pero quería quería traer este punto a sí está sin audio está bien estudiado este tema alejandro cuéntame cuéntame la generación posterior a la segunda guerra mundial se conoce como los baby boomers sí yo pertenezco a ella tú también alejandro y tenemos una serie de características que son distintivas de que venía un periodo de paz y si vino un periodo de paz vino la guerra fría que digamos que no no fue este la paz soñada pero evidentemente fue mejor que la guerra no este entonces sí hay de eso pero lamentablemente con el tema de las guerras parecería que el ser humano no aprende la lección porque este a pesar de la segunda guerra mundial y todo lo que fue todo todo el dolor sufrimiento sangre sí los mismos errores que produjo volvimos a cometer lo mismo quizás no no en una conflagración este tan este mundial o que o que abarca todo el planeta pero sí hemos tenido de todas maneras este guerras yo creo que quienes deciden lo que sucede lo siguiente alejandro muy simple y yo provengo de un país que vivió la guerra este y yo la viví bastante y muy cercana este los que deciden la guerra no van a la guerra no van a la guerra claro ese es el tema pero se benefician de ella por supuesto por supuesto hay muchos intereses políticos económicos sociales muy poderosos nada más no se vayan a deciden la guerra deciden la guerra si no no participan en ella no estoy haciendo ese comentario de mamá no se vayan porque vamos a hablar autismo pero estamos hablando aunque parezca mentira o sea desde manera súper macra 360 analizando a ver hasta hasta qué 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 aprendizaje podemos sacar de todo de todo esto porque daniel fíjense que dijo que miedo paraliza y yo lo asocio siempre al tema del autismo no las mamás se quedan paralizadas cuando reciben el diagnóstico o sea muchas veces paralizadas o al revés salen con miedo a buscar rápidamente soluciones pero no son las mejores porque salen alocadamente no entonces yo trato de asociar un poco esto no y y la invitación acá es a no tener miedo o sea lo que tenemos que aprender nosotros es lo que dijo al final de ese vídeo no tener miedo y para no tener miedo hay que conocer hay que hay que empoderarse no y hay que actuar este yo pienso que de todas maneras en el autismo hay un componente obviamente de estrés de ansiedad de miedo y de esto que de alguna manera llegó generación a generación y que no se puede medir no o sea este este involucra demasiados genes demasiadas este sistemas no la parte sensorial el mismo cableado cerebral son demasiados factores pero todo esto tiene que haber tenido algún alguna pequeña influencia en alejandro hay hay uno que este a mí me está retumbando en la cabeza en la cabeza un factor si vienes a este mundo a bucear mal equipado con tu equipo de buceo o tu equipo de buceo no no te funciona como debería claro te estresa te ansiedad entonces tienes un sistema sensorial que es el que te conecta con este mundo fíjense lo que les digo inconfiable no es confiable entonces por supuesto que tienes miedo porque porque no conoces no puedes advertir de dónde va a venir el ataque y el ataque puede venir abrir la puerta de la calle este de tu casa sales a la calle y pasa una moto muy ruidosa que te perfora el cerebro el ruido de esa de esa moto como no vas a tener miedo y no sabes de dónde viene y cuando ya sabes de dónde viene te empiezas a tapar los oídos bueno pero pasó todo un proceso de aprendizaje para poder entender que ese ataque viene a través de los oídos entonces por supuesto que voy a tener miedo de salir a la calle Alejandro y voy a tener miedo del mundo nosotros decimos aquí el mundo es hostil para nosotros y significa esto que recibimos constantes ataques entonces cómo cómo no voy a estar este temeroso porque no sé de dónde viene algo que me inunda el cerebro y me pone tan mal o caso contrario de mi hijo me pongo mi uniforme mi traje de gladiador y salgo a pelear contra el mundo y muy probablemente la causa de estos gladiadores la causa de que existan estos gladiadores es el miedo y nadie me protege nadie me ayuda estoy solo no puedo gritar pidiendo auxilio bueno si puedo gritar y es cuando empiezo a gritar empiezo a agredir o empiezo a agredirme estos son los pedidos de auxilio lo que pasa es que normalmente no los entendemos no recibimos ese pedido de auxilio entonces es lógico que aparezca el miedo es muy probable que el miedo no venga con el autismo o sea el el bebé que nace con autismo yo pienso que no viene lo aprende claro lo aprendes así es de estas experiencias que te estoy diciendo la básica es esto de lo sensorial y después te puedo contar otra historia con lo emocional y después te puedo contar otra historia con lo social yo viví eso a ver vamos a poner orden pero el pánico el pánico social de ir a la escuela y ponerme en el lugar más alejado del patio para que ningún niño se me acerque sí justo iba eso Daniel iba a hacerte pregunta sobre esto cómo no voy a tener miedo bueno si estoy así quiero poner un y seguimos solamente quiero decir hemos puesto buenas noches bueno primero voy a saludar a las personas que nos ven Inés López desde México Juana Cristina Romero Romo perdón saluda pero no dice dónde es bueno Francisco Javier desde Potosí San Juan de Potosí México Yadira Loaiza desde Lima Perú saludos buenas noches bendiciones a todos Rosana de Argentina María Marca de Tacna siempre buenas noches a nosotros dos Daniel bueno Marisol Carpe también está mirando y hay algunas personas por acá estamos este como filosofando ¿no? tratando de ver ideas pero esto nos ha llevado un poco a hablar de a filosofar sobre el origen del autismo y qué es el autismo o sea qué componentes hay así vamos a seguir explorando explorando y vamos a sacar aprendizajes porque este es un este es este un razonamiento lógico nada más estamos analizando comenzamos con a partir de un video y lo estamos acercando al autismo Daniel yo te quería preguntar si tú tenías miedo yo recuerdo que de niño yo era un niño temeroso y en el área social por ejemplo cuando yo llegaba tarde al colegio prefería regresarme a la casa que entrar e interrumpir ante las miradas de la gente creo que es también típico de algunos niños pero sin embargo yo creo que en el autismo es mucho más fuerte o sea no sé es una barrera que nos resulta mucho más difícil de superar te paso la palabra Daniel para que nos cuentes eso un poco sí yo también viví eso yo también y además agravado porque creo que lo conté aquí mi mamá fue la primogénita de de su familia y este fue la primera que este dio a luz y tuvo un hijo yo soy el primogénito yo fui el primero y su hermana que era muy unida soltera a ella este se puso muy triste cuando vio a la hermana mayor ya con un hijo con familia y ella nada y entonces cuando la vio tan triste mi mamá le dijo no te no te pongas triste yo te lo voy a mandar a Danielito ella estaba de novia y al poco tiempo se casó y se fue a Buenos Aires a 800 kilómetros del pueblo donde yo nací y yo vivía entre Buenos Aires y el pueblo y eran mis abuelos que me llevaban como parte de la maleta y llegó la época escolar y también lo mismo y no no sé por qué mi familia no respetaba los ciclos escolares simplemente mis abuelos decían seguramente vamos a viajar a Buenos Aires nos llevamos a Danielito y Danielito estaba en primer grado a mitad del ciclo escolar y entonces tenía que vivir este el ingreso a la otra escuela en Buenos Aires con la interrupción de la clase chicos vamos a vamos a saludar al nuevo compañerito y toda la atención tragame tierra toda la atención para ti exactamente y después lo mismo pero ya volviendo al pueblo igual igual nunca lo voy a olvidar nunca yo creo que eso me pactó me marcó aún más en mis dificultades sociales entonces claro que sí que yo viví también eso ese es el miedo social ese fue el miedo social y entonces cuál fue la reacción de este niño la reacción fue aislarse lo más posible que nadie me hable y yo no hablaba con nadie por supuesto mi familia ni se dio cuenta de esto te tengo otra pregunta esto es no solamente es generador de miedo sino de sufrimiento el niño sufre ahí ahí está sufriendo me cuesta acostumbras Alejandro te sigo contando te cuesta acostumbras a estar solo y empiezas a disfrutar la soledad también es cierto pero es una acomodación es como que te acomodas a tu nueva situación a lo que te está tocando y después ya huyes del contacto social quizás no tanto porque tienes dificultades con lo social sino porque ya te acostumbraste a estar solo y te gusta estar solo y no es bueno no es bueno es decir que disfrutes de la soledad no es bueno porque el mundo no es así mamás tengan en cuenta eso si tu hijo se aísla si puede estar disfrutando en algún momento puede llegar a disfrutar pero no es bueno porque somos seres sociales no me voy a cansar de repetir esto somos los seres más sociales de la creación y por eso hemos podido construir esta civilización que no es para enorgullecerse pero es una civilización a ver si algún animal puede hacer eso y esto es producto de la capacidad de unirnos colaborar y hacer cosas juntas a ver yo sobre el tema de aislarse definitivamente completamente de acuerdo contigo Daniel vivimos en un mundo social importantísimo para el tema autismo nadie puede vivir aislado completamente si existen las zonas de confort los periodos de paz donde uno encuentra porque el mundo nos agobia mucho yo recuerdo mucho a Grandin Temple que se que se iba a la granja la esto de su familia con las vacas sola y encontró ahí la oportunidad de un desarrollo mental analizando y desarrolló el tema este de compresión para aliviar justamente el estrés yo creo que existe un espacio de soledad muy productivo para nuestros hijos pero tenemos que ser siempre conscientes de que de que somos seres sociales y que necesitamos definitivamente eso hay algunas mamás Daniel de Bolivia no sé espero que estén oyendo por acá quizá hay alguna acá adentro que está invitada a participar cualquier mamá que esté dentro del grupo o fuera que nos esté oyendo está invitada a participar a contarnos su caso a hacer preguntas nosotros estamos en el café si no nos hacen preguntas nosotros empezamos a elaborar pero yo lo que he encontrado un poco Daniel te voy a hacer dos preguntas o sea mejor dicho voy a hacer una introducción a lo que vamos a hablar más adelante que es que hay mamás que se quieren empoderar pero lo hacen de manera desordenada o sea empiezan a agarrar temas este variados ¿no? y y como que no tienen un un lineamiento ¿no? que es lo que digamos tú con los cursos que has preparado este y la experiencia de estos tres años cuatro años que estamos al aire con los cafés pues hemos encontrado ¿no? un camino para ellas que les va a ser mucho más fácil y productivo porque solamente el empoderamiento no se trata solamente de aprender mucho el autismo y no producir nada sino que hay una secuencia ¿no? también hay una secuencia que hemos encontrado y lo que yo creo que podemos hablar ahora Daniel es del vínculo ¿cómo fue el vínculo contigo? o sea tú te reconoces autista definitivamente yo también menos que tú pero también y quiero saber cómo fue el vínculo cómo se desarrolló el vínculo y con quién en tu caso cómo fue ese desarrollo porque a las mamás que nos escuchan es importantísimo eso el vínculo para comenzar a trabajar con el autismo cuéntanos Daniel sí es muy importante la pregunta muy muy importante pero antes de responderla y antes de entrar en este tema quisiera dar la oportunidad a los que nos están viendo acá o viendo y escuchando también por Facebook que nos cuenten con respecto a los miedos ¿qué observaron en sus hijos? es lo que han observado en sus hijos miedos irracionales o la ausencia total de miedo y el miedo tiene que ser en la justa medida en la dosis saludable para estar atentos y este y no salir a la calle y el primer paso que damos nos atropella un autobús porque no nos da miedo esa masa enorme que pasa a una cierta velocidad entonces sí es necesario para sobrevivir en este mundo una dosis racional saludable de miedo pero la ausencia es mala y el exceso también es malo entonces quiero hacer un 15 segundos 30 segundos de silencio para ver si hay alguna mamá que nos quiere contar su caso sobre el tema miedos el tema de miedo seguimos con el otro tema que es muy muy importante sí pero ojo además del miedo también el estrés o sea el miedo paraliza el estrés es como al revés no es como muchas cosas que hacer no no sé se complementa pero ambas son malas en exceso o en muy poquito pero el estrés y el miedo con acción te lleva a un crecimiento o sea los seres humanos crecemos en base a aprendizajes y ningún aprendizaje está libre de riesgos libre de estrés libre de esfuerzo libre de miedos entonces el problema es que nuestros hijos nacen con eso muy desbalanceado muy sensible o sea entonces hay que manejarlo con mucho cuidado no sé Daniel querías decir algo no simplemente estoy viendo si hay alguna participación que alguna mamá nos cuenta sus experiencias saludos a Rocío Ailas Rocío Ailas nos escribe de Buenos Aires Argentina y Aida Zenet Cruz desde Colombia desde hermoso Cali desde Cali bueno a ver si alguna mamá nos cuenta algo respecto al miedo tenemos también Virginia está por acá adentro con toda confianza en familia bueno ella nos cuenta que es de Bolivia y tiene a su hijo Renato de 8 años podríamos dedicar la segunda parte del café o con el comento que quiera si Virginia más adelante abre su su micro y nos cuenta más podemos pues darte algunos consejos de acuerdo a lo que nos puedas decir bueno tenemos una respuesta Rosana nos dice el miedo es necesario para la sobrevivencia el estrés es demasiada ansiedad si Rosana lo dijimos es necesario para la sobrevivencia el estrés también está muy asociado al miedo muy asociado al estrés el estrés bueno Alejandro lo dijo van juntos en general sobre todo en edad ya mayores en edades mayores prevalece el estrés pero en la primera infancia prevalece el miedo y el resultado es más o menos lo mismo el exceso de los dos provoca daños y la ausencia de los dos es peligrosa entonces sí estamos de acuerdo con Rosana el estrés es demasiada ansiedad bueno sí o también se lo puede ver como la ansiedad es consecuencia del estrés de un estrés que no está bien manejado es decir que no puedo canalizar el estrés no sé Alejandro por ejemplo si soy yo corredor de 100 metros planos ¿no? esos atletas que parece que vuelan porque no tocan el piso ¿qué te parece Alejandro? ¿necesito algo de estrés? ¿o puedo ser un corredor así que voy relajado jajaja y voy cantando y feliz un boxeador un boxeador mejor ejemplo todavía Alejandro boxeador un torero un torero ¿qué me pasa si no tengo cierto estrés y tengo necesito un estrés bastante alto bastante bastante más alto el problema es que en la vida moderna no tenemos forma de canalizar adecuadamente ese estrés y ahí vienen los daños ¿no? pero si yo soy un boxeador lo necesito al estrés porque si no me mata entonces sí estoy estoy de acuerdo con lo que dice Rosana y lo que nos dice Alejandro y termino con el comentario de Rosana en el caso de mi hijo nada de miedo ¿ya ves? ya ven aquí hay casos donde no hay miedo no hay miedo mi hijo tampoco tiene miedo hay varios comentarios ¿ah? sí ahora sí hay comentarios hay uno dentro y uno fuera ¿quieres leerlo tú Alejandro? bueno te comento acá de Virginia que nos sigue hablando de Bolivia mamá de Renato de 8 años dice que tiene miedo su hijo tiene miedo a la oscuridad y antes no le tenía miedo a nada o sea es aprendido ¿no? el miedo es aprendido sí el miedo es aprendido así es es aprendido entonces sí esto puede variar esto puede variar según el artículo que vimos el video o sea es aprendido pero puede ser detonado epigenéticamente o sea por otro factor que como los ratones y las almendras o sea como una propensión ¿no? o sea que se detona si es que se hace presente ese otro factor en el caso de los ratones y las almendras entonces si en el pasado o las generaciones pasadas han tenido miedo de algo y tu hijo se expone a esa situación es posible que reaccione o nosotros mismos ¿no? reaccionemos con miedo bueno Renato tenía miedo a la oscuridad no tenía miedo y ahora sí ahora sí se tiene miedo el miedo este en neurotípicos y también en autistas puede ser inducido ¿eh? si yo tengo miedo puedo inducir el miedo a mi hijo es muy contagioso muy contagioso si el bostezo se contagia imagínate entonces si tu hijo es miedoso y tú también eres miedosa o miedoso pues ahí se están retroalimentando ambos ¿eh? o sea acá cortito nada más es mamás y papás seamos conscientes de que nuestro estado mental o sea el cuidador tiene que estar lo más sereno posible o sea dentro de un mundo muy hostil muy esto ¿no? al menos por eso hablamos de los momentos de calidad con nuestros hijos más que tiempo es calidad calidad de tiempo y después vamos a entrar al tema del BIN ¿ok? pero hay algunos otros comentarios se dirigen a ti un comentario que me gustaría que Rosana nos aclare dice miedo al futuro y no tener el control no sé Rosana si te estás refiriendo a ti sí yo creo que a ella o a tu hijo yo creo que a ella son dos respuestas muy diferentes aquí una cosa es si el miedo al futuro es de ella y otra cosa es si el miedo al futuro es del niño yo estoy seguro que es de ella casi seguro que nos lo confirme y después seguimos con otros comentarios de ahí también de Rosana y Adira pero aprovecho aprovecho para comentar yo lo asocio siempre ¿no? este escucha seguimos en un plano medio filosófico pero el método Sunrise en Estados Unidos comenzó estamos agarrando ya tema psicológico ya entró Natalia ya se apuntó muy bien el Sunrise Daniel que fue creado por padres yo visité cada cierto tiempo visito los websites de las mejores terapias relacionales ¿no? y ellos están teniendo mucho éxito manejando las emociones los miedos los temores la parte psicológica de los padres ellos habían creado un centro de autismo para tratar niños seguramente muchos de ustedes han escuchado el Sunrise ¿no? este y ellos invitaban a los padres para capacitarlos y a trabajar con sus niños pero ¿qué es lo que pasa? de que muchos padres no estamos preparados justamente por esos temores no estamos preparados por el estrés por diferentes situaciones ellos han creado un centro al costado o ahí que tienen mucho más este miembros que los propios autistas o sea los padres están siendo masivamente entrenados para manejar eso o sea yo no he ido al detalle pero he visto que que es un asesoramiento de así ¿no? de lo que estamos hablando hoy de vida ¿no? y yo le quería decir a Rosana respecto al miedo cuando uno está haciendo lo correcto y lo mejor que puede no hay que tener miedo a nada y a veces el miedo es no aceptar ciertas cosas como por ejemplo sabemos que todos tenemos un principio y un final sabemos que todos vamos a morir no tenemos que tener miedo al revés o sea el miedo paraliza si nosotros vamos a estar pensando miedo al futuro miedo a esto no hacemos nada en la vida no logramos nada entonces este grupo de apoyo lo que quiere hacerte es surgir por encima del miedo y dar los pasos para adelante mamá si tu conciencia está tranquila porque estás haciendo lo mejor y de hecho estás acá preocupada por aprender y buscar el apoyo el consuelo el aliento de la manada ¿no? estás bien estás en buen camino entonces este relájate tranquilízate y piensa que lo estás haciendo bien yo Daniel antes de entrar al café estuve pensando en eso estuve pensando en cómo agradecer y felicitar a las mamás que nos siguen porque no es fácil ser este padre o madre de de niños con autismo este es una situación bastante difícil tan complicada pero tenemos que pensar de que que ya lo tenemos y que no hay otra alternativa más que superar nuestros temores y enfrentarlo y como siempre decimos Daniel la mejor manera de superar los temores y esto además de empoderarnos es ser sociales y compartir con otros lo que hemos aprendido y sentirnos bien de poder apoyar a otras familias como acá ha ocurrido con varias personas que nos han comentado y que hubo una mamá que le invitamos hace dos o tres semanas y que nos agradeció pero a la vez nosotros también le agradecimos por compartir su caso mamás vengan a compartir sus casos eso los va a aliviar van a aprender también quizá algo más de lo que puedan compartir con nosotros y algo que podamos decirles pero lo que hace más feliz a una persona es hacerle bien a otros más que recibir el bien más que te hagan favores es hacer favores dar entonces practiquen eso y van a ver que se van a sentir muy bien este me esparcí por todos lados pero lo que quería dar sí ponle orden ponle orden Daniel yo sé por eso te tengo aquí pero este era necesario para que Rosana nos aclarara y sí este Rosana nos aclara que es lo que tú pensabas Alejandro está hablando de ella eh bueno aquí sí hay que trabajar la mamá que tiene miedo al futuro necesita ayuda psicológica inmediatamente ¿por qué? porque este es un miedo Rosana generalizado es un miedo a a los procesos que vienen y que y nos dice Rosana y no tener el control creo que algo así dice y no tener el control así es claro que no Rosana ¿quién nos dijo y digo y me incluyo ¿quién nos dijo que tenemos algún control? no tenemos ningún control yo lo he dicho aquí y lo hemos hablado varias veces que el esta necesidad de controlar no es bueno para nadie ni para nada y menos en el autismo y menos en el autismo porque hay ahí un despilfarro de energía inútil y además energía negativa el control no los tienes nunca no tienes nunca el control somos una hojita sobre un mar que muchas veces es embravecido y otras veces es calmo este entonces ¿de qué control estamos hablando? entonces aquí sí necesitamos trabajar sobre esta esta mamá no hay ningún control y lo otro al futuro Rosana sí entiendo muchas veces nos pasa esto a las mamás y a los papás en el autismo el futuro porque se nos presenta o nos imaginamos un futuro muy difícil un futuro complicado sobre el futuro lo único que podemos hacer es trabajar en el presente yo también era así Rosana hasta que entendí que lo único que puedo hacer es ocuparme pensar en el futuro es preocuparme no sirve de nada el pre ¿por qué? porque estás en el futuro que no tienes ningún control y te evades del presente que es donde tienes que realmente trabajar entonces lo que te dijo Alejandro trata de hacer lo mejor posible hoy por hoy esto te va a tranquilizar en lugar de estar pensando en el futuro piensa en el hoy porque el único tiempo que existe es el presente el futuro no existe y el pasado pasó entonces lo malo de estar pensando en el futuro y el miedo al futuro es que te distrae del presente vi acá ya ha dicho Alejandro muchas veces vivir el presente y vívelo intensamente lo que le llaman el mindfulness estar bien enfocado en el presente y en la medida de que trabajes bien como dijo Alejandro el futuro se va a ir presentando lo mejor posible pero eso de estoy preocupado es muy dañino me gusta más estoy ocupado estoy trabajando en el presente y es lo único que podemos hacer sí me gusta mucho Daniel filosofar entre comillas esto somos autismo 360 y vemos las cosas 360 ¿no? o sea estamos con un tema de autismo dentro de un tema mucho más amplio que la vida misma el destino de nuestra vida cómo comportarnos nuestros valores y todo esto ¿no? por eso que ahora yo lo elevo más todavía lo voy a elevar más este en la biblia sale ¿no? que Jesús nos dice ¿no? no tengan miedo no tengan miedo porque de alguna manera ya nos están diciendo de que Jesús sabía de que íbamos a tener miedo de diferentes cosas ¿no? y obviamente el demonio lo que quiere es que tengamos miedo y que eso nos paralice ¿no? y el demonio cuando digo el demonio y sus colaboradores porque también hay el demonio si existe pero también existen colaboradores de él ¿no? que en esta sociedad nos atacan de diferentes maneras ¿no? y nos infunden temor y nos estafan nos venden fórmulas que no existen es una lucha viéndolo desde un punto súper amplio estamos hablando de eso estamos hablando de una guerra entre el bien y el mal ¿no? y nosotros estamos con nuestros hijos este con la la posibilidad de santificarnos de hacer muchas cosas buenas y felicito a las mamás realmente que que tratan de hacer dar su mejor día a ver Virginia desde Bolivia cuéntanos Virginia no sé este si tienes un comentario al respecto o quieres hacer una pregunta buenas noches buenas noches ¿pueden escucharme con algo de claridad? perfectamente se te escucha Virginia ¿cómo estás? muy buenas noches soy Virginia desde Bolivia gusten conocerles yo tengo mi hijito Renatito de 8 años él es autista los terapeutas de acá de Bolivia al principio cuando tenía 3 años me dijeron que él era que tenía autismo severo por todas las características que él tenía ¿no? pero yo he visto la superación de Renato ha superado bastante 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 demasiado tiene 8 años ya son 5 años de terapia no está escolarizado en la escuela normal pero yo creo que se va a escolarizar yéndonos al punto de la oscuridad yo he visto que Renato antes no tenía miedo a nada pero ahora sí tiene miedito a la oscuridad y eso a mí me hace un poquito feliz porque veo que está desarrollando ya esa característica que creo que muchos de nosotros tenemos cuando se apaga alguna vez hay un corte de luz nosotros siempre decimos se ha apagado la luz decimos cuando hay un corte de electricidad alguna vez nos pasa entonces él veo también que tiene esa característica de decir ¿qué ha pasado? no hay luz prende la luz prende la luz no habla mi hijo pero me hace señales me hace señas para que pueda prender linterna o él se va a prender la luz para no sentirse tan en tanta oscuridad y respecto a lo de la mamá que escribía el miedo al futuro yo creo que todas hemos atravesado un miedo al futuro sí lo pensamos como mamás pero leyendo tanto tanto acerca de autismo bueno yo me quiero ir un poquito más atrás donde ya estaban viendo las primeras características de los autistas en 1985 y ahí ven que los niños autistas podían aprender que no eran como los niños esquizofrénicos o como las otras enfermedades mentales ellos eran diferentes entonces decirle a la mamá que nuestros niños aprenden yo lo he visto en mi hijo si nos vamos a estar más enfocadas en estar preocupadas en el futuro qué va a pasar estamos perdiendo el tiempo en enfocarnos qué puede aprender hoy día qué puedo avanzar hoy día qué podría hacer hoy día con mi hijo podría enseñarle a pintar podría enseñarle a amarrarse sus agujetas del zapato o a ponerse un busito a vestirse a desvestirse ese día en vez de estar preocupada yo lo que me enfoco es en qué voy a avanzar hoy día con Renato me preparo voy a avanzar el número uno digamos vamos a avanzar la vocal A o le voy a enseñar hoy día a Renatito a comer algo diferente vamos a pasear entonces siempre enfocarnos en qué más puede aprender y va avanzando eso sería muchas gracias gracias Virginia y este bueno Virginia como toda mamá que nos comentan lo positivo nos deja ver las los tips o las guías que nosotros decimos y que los ha puesto en práctica por eso le va bien ¿no? en este caso ella ha decidido ir paso a paso y dejar que los resultados te sorprendan o sea ella no ha abrumado su hijo con aprendizajes sino que como dijo hoy día aprendemos la letra A aprendemos amarrando los zapatos y así el tema del autismo definitivamente sí el aprendizaje no es tan natural como los niños típicos entonces la demanda para el padre es eso ¿no? tener que tomarse el tiempo para pues a veces incluso descomponer una 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 acción en parte para enseñárselas ¿no? y pero lo bueno es que nuestros hijos es como una base ¿no? que se va armando y cuando tienes la base más o menos armada el aprendizaje después es exponencial o sea no crean de que van a tener que enseñarle absolutamente todo o sea sí sí aprenden a generalizar y aprenden a aplicar lo aprendido en otras situaciones pero el cerebro pues es variable ¿no? demoran unos más unos menos pero llega un punto en el cual puedan ellos aprender mucho mucho más rápido ¿no? yo lo hablo específicamente del caso de mi hijo Andrés curiosamente estoy viendo algunas cosas que me han pasado en la motora fina cortar con tijera cortar perfectamente con tijera es un desafío también ¿no? o sea a veces la tijera se va ¿no? o sea en el papel se va acostado cuando no la agarras fuertemente no está muy afilada y esos son pequeños aprendizajes que también hay que hacerlos ¿no? pasito a paso bueno esa mamá este va bien y pues que las mamás que nos ven sepan que sus hijos van a van a ir aprendiendo siempre siempre hay este oportunidad y lo otro era sí respecto al miedo y esto muchas veces a mí alguna mamá me dice algo ha pasado con mi hijo un problema ¿no? y nosotros con Daniel también hemos dicho perfecto perfecto tu hijo ha reaccionado como reaccionaría un neurotípico o sea es normal o sea a veces nos acostumbramos a que nuestros hijos verlos como autistas que cuando tienen una reacción neurotípica este nos preocupamos porque fue lo vemos como problema pero muchas veces eso indica un crecimiento de nuestros hijos quizás lo que hay que hacer es analizar bien y ver qué apoyo pudo haber sido necesario para que ese problema que se dio resulte en un aprendizaje sin los efectos sin las consecuencias tan riesgosas ¿no? o sea a veces pasa eso ¿no? que hay un aprendizaje que tiene un costo un poco alto ¿no? por ejemplo no sé rompió los platos un costo de alguna manera así ¿no? y lo que hay que hacer es crear esas situaciones artificialmente para que ellos puedan aprender de ellas si nosotros esperamos a que se les presenten sus vidas todas las situaciones de aprendizaje nos vamos a volver nos vamos a llegar en el autismo hay que crear las experiencias muchas veces hay que crearlas hay que decir quiero enseñarle esto por ejemplo ¿no? una cosa muy importante yo noté que era importantísimo a mi hijo enseñarle a reportarse o sea yo veía que cuando salía con él en el mall este yo me imaginaba ¿qué pasaría si se me pierde? ¿no? entonces yo tenía que llamarlo y él tenía que decir acá estoy ¿no? fuerte ¿no? ustedes no van a practicar eso no van a esperar a que ocurra para enseñárselo sino que tienen que crear esas situaciones ¿no? este es un pequeño tip práctico importantísimo que crear que hay que generar esa situación ¿cómo lo pueden hacer? con otro familiar o una persona conocida de confianza que lo siga y tú te alejas o sea no lo vas a perder de vista ¿no? pero esa persona te monitorea entonces vas practicando ¿no? yo comencé en casa para ser honesto no tenía que irme al mall simplemente llegaba a la casa yo le expliqué que tenía que cuando yo lo llamara tenía que decir aquí estoy ¿no? yo le digo ¿estás ahí Andrés? sí estoy acá y hasta ahora lo hace hasta ahora lo hace este lo aprenden lo aprenden importantísimo aprender a reportarse este y bueno y se me pasó algo más por ahí iba iba a darles otro tip ¿no? bueno de hecho vestirlos ¿no? vestirlos con un un gorro o una ropa bastante brillante de neón para poder ubicarlos entre la masa es importante también mamás ¿no? hay algunos ejemplos prácticos de que se pueden poner en práctica bueno había otros comentarios Daniel está sin el audio este quiero leer lo que nos escribe Helen Helen es una mamá ya muy avanzada muy avanzada que inclusive guía a otras mamás y nos cuenta Eduardito también tiene miedo a la oscuridad creo que se retroalimentó de los dibujos que ve sí sí esto también pasa de este de los videos la TV los celulares y demás puede ahí adquirir algunos miedos sí películas entonces nos da los ejemplos Poppy Play Raymond's Friends Zombies etcétera para mí también esto ha significado un estado de madurez de su cerebrito claro claro para que porque ya entiende en cuanto a mí el miedo al futuro y aquí viene el mensaje importante para Rosana de otra mamá no somos nosotros de otra mamá al futuro con respecto a mi hijo se fue mitigando con el trabajo esta es la ventaja de ocuparte del aquí y ahora no le permites a tu mente volar hacia donde no hay control que es el futuro y el futuro es inexorable el futuro va a ser lo que tenga que ser no podemos controlar el futuro Rosana si podemos trabajar en el presente que es lo que nos está diciendo Helen se fue mitigando con el trabajo que hago preparándolo a él para ser independiente esta es la ventaja de ocuparte del presente yo creo que hemos tratado el tema tuvimos aquí recibimos las inquietudes de las mamás y acá hay una mamá muy avanzada que dio la respuesta y no somos nosotros Alejandro pero hay algo interesante que nos escriben otra vez Alejandro antes de poder contestarte tu pregunta muy interesante lo que nos dice Yadira Loaiza ojalá estés ahí Yadira nos dice señor Daniel yo llevé embarazos muy riesgosos todo el tiempo de gestación lo llevé con angustia con miedo por un mal movimiento porque con un mal movimiento lo perdía al bebé todo el proceso de gestación fue muy difícil sobre todo muy sola en casa ya que mi pareja trabajaba todo el día tuve mellizos pero uno nació con autismo será por todos los miedos que transmití bueno este es un tema que jamás tocamos Alejandro Yadira ojalá estés ahí en el vientre materno el feto se alimenta y pongo alimenta con con mayúsculas no porque porque no solamente nutricionalmente sino también emocionalmente de lo que le transmite la mamá entonces ninguna duda que si la mamá se intoxica con sustancias eso se transmite si la mamá se intoxica con exceso de alcohol eso se transmite con tabaco eso se transmite con angustia miedos y demás también se transmite yo no tengo ninguna duda y conozco muchos casos así que que los embarazos fueron angustiantes así solitarios que esté sola entonces ojalá las generaciones modernas en edad reproductiva nos escuchen de que cuiden del estado emocional y la salud mental de la mamá embarazada porque hay un ser en su vientre que se está alimentando de todo lo que ella está viviendo todo lo que ella está viviendo entonces sí tengan cuidado con eso eso es lo que quería comentar sí pero no tiene por qué sentirse absolutamente culpable o sea esto no lo no lo no lo no no esto va para el futuro no no es culpable tampoco ella tenía un problema de que los embarazos los perdía entonces es lógico que con tantas pérdidas se sienta angustiada de que tenga otra pérdida claro es una reacción normal defensiva es natural esto sí y quizá eso no haya producido el autismo o sea simplemente un estado emocional no no sabemos no se sabe no se sabe no sabemos en la misma línea Daniel aprovecho por un comentario de otra mamá acá por dentro Norma nos dice los días en la misma línea de los temores los días difíciles de nuestros hijos son los que nos hacen pensar en cosas malas y deprimirnos yo pienso que también es importante tomar tiempo para nosotras obvio si tenemos apoyo para poder tomar el tiempo claro y tener conciencia que el autismo es eso días malos y días buenos es una montaña rusa y tenemos que aprender a vivir en esta montaña rusa y saber que bueno un día malo pasará porque todos los días pasan y por lo tanto si es un día malo es muy probable que al siguiente ya nos toque un día bueno pero es así esa es la la vida en el autismo entonces el tiempo para para nosotras dice claro que sí que es indispensable no descuidarnos como personas porque más allá de mamá o papá primero somos personas y no podemos dar nada bueno como mamá o papá si nosotros no estamos bien este bueno iba a decir dos cosas las tengo apuntadas no sé cómo las encajo medio suelto va a sonar pero yo siempre he sido partidario de que nosotros tenemos como padres juntarnos juntos somos más fuertes y lo que yo creo es que nosotros que es lo que necesita una mamá que recibe un diagnóstico de autismo cuando su hijo tiene dos tres cuatro cinco años en mi opinión inmediatamente así como hay el maternity leave o sea unos meses de derecho para ser madre seis meses no sé cuánto en Canadá es un año y lo puede tomar o el papá incluso o la mamá como quieran cuando uno tiene un diagnóstico de autismo está básicamente está requiriendo lo que nos dice esta mamá tiempo necesitamos tiempo necesitamos capacitación para poder actuar actuar con paz con verdad con seguridad un trabajo en el miedo entonces uno necesita ese año o seis meses no sé hay que buscar que las leyes sean así y lograr esa esa capacitación y el siguiente paso para mí Daniel en mi opinión es en Perú por ejemplo hay unas especies como en otros países seguramente las madres se organizan eso es un poco lo que Autismo 360 quiere hacer las madres se organizan para atender sus propias necesidades y por ejemplo hay una que cocina creo que se llama guaguaguasi es una olla común una cocina común en vez de que cada mamá cocine en su casa y se demoren horas hay una o dos o un equipo que se encarga de cocinar para todas la visión que tiene Autismo 360 en mi opinión es eso justamente ayudar a las familias en diferentes países a que se capaciten a un nivel pero ya tener un grupo líder que sea la que por ejemplo por decirlo así cocine para el resto o sea que sean centros de atención del resto de los niños o sea poder apoyarse uno con otro de tal manera que tres o cuatro mamás se encargan de trabajar con todos los niños de un grupo de veinte bien guiados bien asesorados o sea eso sería una solución ¿por qué? porque esas mamás puedan trabajar ¿no? una de las cosas que más perjudica es el tiempo entonces las mamás que trabajan podrían pagarle a las mamás que se encargan de los niños y genera ¿no? estamos en actividad y generando si todas las mamás se ponen a trabajar con sus niños no trabajan no generan ingresos esa es una preocupación grande también ¿no? por ahí va la cosa organizarse bien tenemos después el tema una pregunta que le dice Daniel sobre el vínculo y este pero queremos ver todavía si es que hay más preguntas o más comentarios de las mamás bueno Chico Alvarado aparentemente no podemos pasar al otro tema Chico Alvarado habló de de otro tema de miedos tornados y lluvias es un tema puntual está dentro del tema del miedo que ya le hemos hablado y sin coincido con ustedes sobre el futuro solo hoy hay que ocuparnos o sea ocuparse del hoy y no siempre preocuparnos saludos saludos C-I-N sin si nos dices de qué país eres genial y si eres papá o mamá de un niño con autismo porque también estamos invitando ojalá los profesionales también se capaciten y entiendan las necesidades reales de de los padres con autismo ¿no? de niños con autismo bueno entonces ¿Quieres repetir la pregunta para que todo el mundo sepa? sí 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 entonces cerramos la primera parte del café seguramente el café no se va a extender mucho más ya estamos terminando pero estamos cerrando hemos como filosofado un poco del tema del miedo del estrés del desafío de las mamás de tener que lidiar pensando en el futuro pensando en los problemas cómo eso se transmiten a los niños con autismo o no hemos hablado un poco alrededor de todo eso algunas mamás han dado su opinión para alentar a las otras a hacer paso a paso en el aprendizaje por ahí se han soltado algunos tips ¿no? y tratando de organizarlo ¿no? y ahora lo que yo le había preguntado a Daniel comenzamos con un poco con su historia y todo esto quería preguntarle así como las mamás y los papás tenemos que dejar los temores y empoderarnos tenemos que a la vez o como siguiente paso construir el vínculo con nuestros hijos entonces muchos de nosotros seguramente nos consideramos autistas parcialmente autistas no sé qué analicemos cómo fue el vínculo cómo se creó el vínculo con nosotros con quién lo hicimos y qué beneficios trajo eso cómo cómo el vínculo impulsó nuestro desarrollo cómo el vínculo nos motivó más que la soledad habló Daniel que también disfrutaba de su soledad pero es con el vínculo y el desarrollo de nuestra vida social con la que el aprendizaje se dispara y nos hace seres autónomos dentro de una sociedad entonces yo quería invitar no solamente a que Daniel nos responda sino que ustedes mismas analicen ¿no? ¿por qué? porque esto nos va a dar luces respecto a a nuestro propio hijo el tema del autismo se maneja o no voy a decir se soluciona porque no es así pero el desarrollo se maneja a través del vínculo tiene que quedar clarísimo eso el primer paso es con el niño mamá niño o papá niño es el vínculo cómo hacerlo y todo esto hay cursos hay tips y todo esto que no sé si nos vamos a hablar hoy día quizás algo salga a raíz de los debates y los que nos puedan escribir ustedes mamás pónganos ahí escríbanos cómo es el vínculo usted con su hijo yo les digo algo ya les anticipo si el vínculo de tu hijo no es mejor contigo sino que es mejor con un terapeuta o una persona ajena o un tercero no estás haciendo las cosas bien no te lo digo para criticarte sino te lo digo para alertarte ¿no? sobre todo para invitarte a que puedas desarrollar ese vínculo y sobre todo ver los resultados drásticos dramáticos importantes que puedes lograr tú como mamá muchas mamás pues mandan a sus hijos a las terapeutas y se olvidan de que el poder lo tienen ustedes entonces pensemos en eso vamos a hablar alrededor del vínculo luego la palabra Daniel seguramente por ahí seguimos dando de de vuelta Daniel ¿cómo fue el vínculo contigo? yo tengo mi propia historia o sea yo recuerdo una cosa que me me afectó mucho fue la visión con mi papá cosas buenas y malas como mi papá terminó como siendo el el castigador cuando era necesario ¿no? o sea cierto respeto y temor tenía y mi mamá era la mamá que yo necesitaba y estuvo alejada así fue mi mi historia ¿no? y un hermano gemelo yo soy gemelo este que era siempre hay uno más fuerte uno más más débil ¿no? a mí me tocó ser un poco el más débil el más tranquilo así que me me agarraban me daban mis palizas entonces viví sí en un entorno de miedo en un entorno social de mi de mi núcleo familiar de miedo eso no me permitió seguramente desarrollarme muy bien pero bueno es parte del desarrollo humano ¿no? y gracias a eso y a la competitividad que estuve con mi hermano yo pude crecer mucho también ¿ok? porque al final de cuentas este pues el amor prima ¿no? o sea hay situaciones este y formas pero no no hay realmente la mala intención sino que pues quizá en situaciones particulares sí pero en general no bueno Daniel te paso la pelota y de ya hablaremos de Messi también que está destruyendo allá haciendo destrozos en en Miami pues se está divirtiendo la está pasando bien y es cuando mejor cuando más produce desarrolló el vínculo nuestros hijos también es lo mismo Messi encontró el camino de la felicidad se está divirtiendo la está pasando bien no está estresado no está estresado familia su familia la está pasando bien y entonces vienen los éxitos es 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 muy simple fue una buena decisión la que hizo de cambiarse de continente había mucho estrés en Europa muchísimo estrés entonces fue una buena muy buena decisión y ahí están los resultados muy simple yo creo que es muy pertinente tu pregunta Alejandro y mi ejemplo puede ser muy completo Alejandro me me pregunta cómo fue mi vínculo primario pues no hubo prácticamente ¿por qué no hubo? porque además como buen autista yo provengo de una mamá también del espectro y una mamá muy afectada sensorialmente en la parte táctil y olfativa entonces no toleraba el contacto de la piel de sus hijos yo tengo un hermano un año menor no toleraba entonces prácticamente mi hermano y yo tuvimos una mamá de porcelana de adorno que se podía mirar pero no se podía tocar entonces claro sin el contacto físico el vínculo no se establece y esto es muy frecuente en el autismo y algún día tendremos que hablar del problema de las mamás que son autistas y de las dificultades que tienen para poder maternar siendo ellas autistas entonces la dificultad de mi mamá fue esa pero pero mi papá que también estaba en el espectro pero que no sufría de afectación sensorial él tenía problemas de tipo social muy grandes muy grandes era un antisocial absoluto muy inteligente mi mamá también muy inteligente yo creo que eso los atrajo eso los 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 atrajo o las singularidades de ambos ambos se percibieron singulares y eso los los atrajo pero la cuestión es que mi papá se dio cuenta de esa situación y él este complementó o suplementó todo lo que faltaba entonces todo el lo que se llama en México el apapacho materno lo dio el padre el padre es quien el papá fue quien nos cuidaba el papá era quien nos consolaba cuando nos caíamos y nos golpeábamos y llorábamos el papá era este el quien nos acostaba y nos daba las buenas noches todo eso porque porque mi mamá no podía simplemente no podía y por otro lado este también como contó Alejandro en este caso la estricta era la mamá y entonces qué pasó con el rol paterno el papá entonces era el buenón el el que concedía el que consolaba el que este ante nuestros errores nos ayudaba a pedir disculpas y esto fue fundamental enseñar a tu hijo que los errores existen los errores sociales los errores me porté mal hice te ofendí hice esto hice lo otro en fin no cumplí las reglas todas estas cosas muy naturales y muy frecuentes en los niños nuestro nuestro papá inteligentemente nos enseñó primero a arrepentirnos para para poder arrepentirnos de lo que hicimos mal por ejemplo Alejandro de que jugábamos al fútbol en una galería grande que teníamos y este no se podía jugar ahí porque había ventanas y rompíamos los vidrios y teníamos prohibido jugar con la pelota ahí pero bueno rompíamos los vidrios entonces venía mi papá ya cansado después del trabajo y se encontraba con esa situación ese conflicto un conflicto fuerte de la mamá muy enojada porque sus hijos habían desobedecido una regla muy estricta y entonces ¿qué hacía nuestro papá? en lugar de y lo que pedía la mamá era una represión por parte del papá o sea que el papá haga lo mismo no el papá no hacía lo mismo se sentaba con nosotros a explicarnos el mal que hicimos que estuvimos mal y que la pusimos fuera de control a nuestra mamá lo increíble es que nos dábamos cuenta que hicimos mal y venía un arrepentimiento genuino Alejandro ahí viene entender la situación muchas veces los niños son castigados sin entender qué es lo que está pasando y entonces en realidad el castigo en lugar de de ser un una guía se ve se siente en los niños como una gran injusticia porque no entienden qué es lo que está pasando Daniel importante quiero hacerte perdón ahí no te pierdas pero importantísimo mamás porque estamos hablando del vínculo y un castigo lo que hace es destruir el vínculo o sea y lo que hizo su papá fue explicarle o sea ese es el enfoque que tenemos que darle a nuestros hijos si alguno de ustedes se equivocó con su hijo pues bueno acá está el consejo y tómelo tómelo y tranquila o sea se equivocaron antes ahora de acá en adelante no lo hagan no lo vuelvan a hacer por algo están oyendo este video y por algo Daniel dijo eso entonces mamás si alguna vez ustedes han tenido las ganas o un cometido el error de castigar a sus hijos pues siga tomarse el tiempo de explicárselos realmente pues corríjanse corríjanse es muy importante y con Daniel seguro va a continuar explicándonos pero Daniel muy parecido a mi caso te digo mi papá igual este mi papá nos decía que este le contáramos o sea él llegaba muy cansado al trabajo y pues y es bien difícil controlarse cuando uno llega así todo agotado y la mamá castiga 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 ¿no? y este y él nos decía este hijo cada vez que pase algo no se los contan cuéntame como amigo ¿no? hola papá ¿qué tal? bueno ¿sí sabes? ¿qué tal el día? pucha que cometimos un error hicimos esto así nos así uy papá ¿qué tal? ¿cómo estás? uy qué pena hoy día cometí un error y pasaba de error en error pero fíjense que tanto Daniel como a mí nos ha quedado eso ese aprendizaje sí los niños pueden aprender por las buenas y explicándose el por qué disculpa Daniel pero quería como dar ese tip a las mamás antes de que continúes bueno y aquí la importancia yo quiero destacar la importancia de aprender primero a reconocer que hemos cometido un error y segundo arrepentirte y tercero pedir las disculpas y entonces nos enseñó a pedir disculpas al punto tal que simplemente cuando pasaban estas cosas ya cuando ya habíamos sido entrenados simplemente nos hacía entender qué es lo que estuvo mal y nos arrepentíamos y solitos nosotros íbamos pedíamos las disculpas a quien fuera podría ser a la mamá pero podrían ser a los abuelos porque vivíamos en la casa de los abuelos maternos igual igual entonces sí se cortó el vínculo de la mamá pero hubo un papá que estableció el vínculo que yo digo que muchas veces sucede esto en las parejas Alejandro como padres y madres tenemos temperamentos y tenemos tendencias y en general hay uno que es el estricto y el que impone y hay otro que es el que apapacha y concede ¿no? y casi siempre uno es de una manera y el otro es de otra yo creo que es la ley del sub y baja se llamaba en Argentina no me acuerdo cómo se llama aquí el juego infantil exactamente el juego de niños que se sientan ese juego de niños que se balancean en una tabla y que si un niño se va a un extremo el otro tiene que ir al otro extremo para poder jugar para lograr el balance yo creo que eso se da en los padres ese 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 balance entonces claro este era este era un papá que entregaba todo su amor y con el cansancio él venía cansado este tenía dos trabajos salía de uno y se metía en el otro y llegaba muy tarde en la noche muy cansado porque se levantaba muy temprano este y se entregaba a que nosotros niños nos trepábamos a él porque no teníamos contacto humano durante todo el día porque la mamá era imposible no podía dar ese contacto y él se prestaba con una paciencia infinita y se lo agradezco aquí desde aquí a mi papá que este cumplió ese rol tan tan importante entonces el vínculo con la mamá sí pero después la mamá cuando crecimos Alejandro la mamá muy intelectual era muy buena como guía intelectual y maestra entonces cumplía otra función y después como abuela fue lo mismo exactamente lo mismo o sea no podía ser una abuela apapachadora pero una una gran abuela contadora de cuentos este que que cantaba canciones en fin pero no de apapachar no de apapachar porque ella estaba impedida con esto entonces a las mamás que están en el espectro y que están criando en el autismo sepan que no es fácil porque este no es fácil ser madre con las dificultades que nos pone el espectro pero se puede suplantar esa esa función y las que son mamás solas pasa lo mismo Alejandro con el abuelo entonces o con la abuela pasa exactamente lo mismo y el niño no se resiente el niño no se resiente si establece el vínculo con otra persona después otra ventaja que tuvimos nosotros es que crecimos en un pueblo y en el pueblo todo el mundo se conoce no había peligros en aquella época y entonces las relaciones extra familiares lo que Alejandro siempre dice el segundo círculo cuando va fuera ya de la familia era de todas maneras como si fuera una gran familia porque era el pueblo todo el mundo se conocía y se cuidaban entre sí y los niños eran cuidados por la comunidad no había necesidad de cuidados especiales ¿por qué? por la característica de pueblo entonces no digamos que no tuvo un impacto muy fuerte el tema de la rotura del vínculo a ver si hay alguna algún comentario que valga la pena sí Daniel no si hay varios acá sí por dentro sí hay un muy buen comentario pero antes que eso siguiendo este análisis de el inicial parece mentira pero uno analiza y se da cuenta que el mundo o sea a donde nos lleva el mundo nos va llevando o sea a cambios el mundo nos lleva a cambios que se transfieren genéticamente y epigenéticamente ¿no? y un poco que con los comentarios últimos me he dado cuenta de esto otro cambio grande que había en la sociedad es que la mamá las mujeres están en un estilo de trabajo o sea antes las mamás estaban en casa y yo creo no estoy tan seguro Daniel donde habrá más estrés no quiero desmerecer no quiero desmerecer el trabajo de casa pero creo que más hogar más familia más auténtica familia más verdad más unidad más vínculo había en el pasado que ahora o sea ahora las mamás con toda justicia pues viven estresadas y ahora la transferencia de estrés ansiedad y miedos es de parte madre y de parte de padre o sea el rol de la mamá era un poco cuidar del hogar cuidar la cueva si hablamos de la época de los antiguos prehistórica el cazador era el papá y la mamá cuidaba en casa ese rol es importantísimo y hoy pues ya sabemos que lo cumple la muchacha la empleada o no cumple nadie entonces pues este es un mundo carente de eso ¿no? un poco de lo que nos habla acá por dentro nos ha dicho Ross el contacto físico la cercanía el vínculo la cercanía el aspecto del contacto físico es clave en el vínculo yo les contaba de que yo con mi hijo André cuando viajaba camino largo de dos horas le daba la mano solamente le daba la mano no hablaba nada pero le daba la mano decía un contacto incluso cuando duermo a veces duermo con él con el pie el choco pie con pie trato de darle seguridad yo he notado y también les digo que verifiquen ustedes si es que no sé cómo se llama ya a veces se me da el nombre no sé si son espasmos pero a mi hijo André se le mueve el pie solo como esa es una especie de temor de temores que se te mueve solo el pie cosas así se agitaba se despertaba así ¿no? bueno hay que trabajar mucho en la cercanía el vínculo y el contacto físico es clave Ross nos dice buenas noches el contacto físico es tan importante para que incluso crear seguridad completamente de acuerdo en mi caso antes cuando mi niño no abrazaba tenía poco contacto físico a modo de juego fuimos desarrollando ese contacto físico ahora en mí parece que tengo un buen vínculo ya que antes por el poco contacto físico cuando se sobrecargaba lloraba pero ahora él me dice mamá estoy mucho más abrazo fuerte y para él es un alivio y cuando yo estoy muy ajetreada por cosas cotidianas de madre él me dice mamá ven abrazo fuerte o sea le pide el abrazo y es quien él quien me abraza estoy muy feliz por lograr eso en menos de tres años definitivamente Ross clave en el vínculo que estás desarrollando con tu hijo el contacto físico un aspecto súper importante que esta mamá nos los comparte y se le agradece porque nos va a servir para todos este bueno sumé un poco algo a esa ecuación Daniel el tema del estilo de vida de las mamás y el tema del contacto físico si quieres decir algo al respecto para ir cerrando ¿no? este y agradecerles a los que estuvieron presentes y los que participaron invitamos a las mamás que vengan acá a contar sus casos también hay alguna mamá nueva por acá también que espero que algún día o papá también este nos siga el próximo miércoles y comente para poder crear situaciones de aprendizaje para todos ¿no? este bueno Daniel no sé tienes algo ahí tú que añadir al respecto sí yo quiero agradecer a Ross que destacó el tema este del contacto físico es fundamental estoy totalmente de acuerdo que es fundamental lo que sucede es que muchas veces el contacto físico sobre todo cuando son pequeñitos está impedido por las sensibilidades sensoriales entonces hay que reemplazarlo de otra manera de otra manera lo que dice Alejandro siempre el pego el convertirse en compinche y poco a poco van mejorando cuando el el manejo es el adecuado van mejorando las sensibilidades sensoriales y ya bueno con mi hijo fue así también este no no lo podíamos tocar y hoy sí se deja abrazar se deja tocar tomarle tomar de la mano en fin este hemos pasado por todos los problemas sensoriales no poder cortarle el pelo el corte de uñas en fin todo todo eso y que en el caso de Ross tu mismo hijo se dé cuenta que el contacto físico del abrazo es necesario importante es de un gran valor porque él mismo está tomando las medidas necesarias para evitar una crisis este de de tipo autista de origen sensorial emocional comunicacional y demás él mismo esto es lo que nosotros siempre este recomendamos que en principio es la mamá quien debe advertir cuando se está saturando algo cuando se está llegando al límite y este encontrar la forma de bajar esos niveles de los químicos cerebrales que están a punto de hacer ebullición y luego entrenar al hijo al niño para que él mismo tome las medidas porque estas son las estrategias de sobrevivencia que desarrollamos todos todos los autistas a través de años de haber sufrido y demás entonces que el niño ya tenga esta estrategia es muy muy bueno le da mucha seguridad evita las crisis que son de mucho sufrimiento para todos y se preserva el sistema nervioso entonces esto es fundamental y bueno para terminar para ir terminando entonces en el vínculo es muy importante el contacto físico pero el contacto físico es la expresión es la la forma el fondo es la parte emocional o sea ahí hay varias cosas que que se trabajan ¿no? entonces yo diría que el contacto físico es importante por lo emocional que lleva por lo emocional que transmite ¿no? entonces por eso es que los logros se festejan ¿no? abrazas le das cinco pero es la parte emocional la que preponderan no lo lo físico es la la expresión nada más y ahora Daniel tú decías eso que pues muchas veces el contacto físico se ve limitado por el área sensorial pero también ocurre lo contrario y acá Norma nos dice yo creo que el contacto físico es importante yo soy muy cariñosa pero ya se me volvió un problema que su hijo de nueve años ve a cualquier mujer y quiere estar abrazándola y besándola a cualquier mujer no sé cómo abordar esto pero no quiero que deje de ser cariñoso a mi hijo Andrés le pasó algo parecido ¿sí? también tocaba a las mujeres ¿no? Norma eso se va se va yendo pero este no sé si hay algún consejo en particular pero este mi hijo ya para nada no sé creo que ellos aprenden con el tiempo este como decíamos no hay que alarmarse con eso no hay que alarmarse este es como dijo Helen una cuestión de madurez también este es una cuestión de percibir cómo son nuestras relaciones sociales nuestras relaciones sociales son muy complejas este pónganse en el lugar de un niño este hay mucho contacto físico en la familia pero como el niño entiende que fuera de la familia no se puede tener ese contacto físico eso lo aprendemos los neurotípicos de muy chiquitos pero a los autistas les cuesta más aprender el tema aquí es no generar un trauma a partir de eso sino este cuidar un poco el su integridad digamos emocional este y que vaya entendiendo de que en ciert bajo ciertas condiciones es decir a los autistas les cuesta los condicionales y esto es una un condicional si puedes abrazar y besar todo lo que quieras a la mamá pero no puedes abrazar y besar este a a cualquier mujer que no conoces este a Facundo le pasó eso también cuando más o menos tenía esa edad creo que tenía ocho siete ocho años y este y estábamos ya en México y veía las mujeres mayores las abuelas y corría y las abrazaba nosotros consideramos que lo que pasaba es que veía a su a su abuela y asociaba y asociaba y asociaba y si nos trajo problemas algunas señoras no entendían esto y hay otras que no que se sentían bien este halagadas este pero es cuestión de explicar es cuestión de explicar y y luego ya entendió y luego ya entendió que no podía ir y abrazar a cualquiera si yo siempre digo que hay que usar a la sociedad entre comillas usar entre comillas para los aprendizajes o sea ahí este pues nuestros hijos ganan con las experiencias pero tienen que ser controlados que no que no nos pongan en aprietos y situaciones de peleas con la sociedad ¿no? este bueno dos comentarios más para cerrar Rosana bueno Rosana nos dice bueno un comentario que nos agradece por los consejos a veces es bueno que nos entiendan y nos den una palabra de aliento gracias a todos Rosana agradece a todos y después Rosalba dice buenas noches saludos a todos muy importante el contacto físico siempre y cuando el niño lo permita es lo que habló Daniel ¿no? creo que justo te anticipaste a mí se me partía el corazón cuando mi abuela cuando su abuela lo quería abrazar y él no se dejaba y como que no le importaba ahora sí se deja pero como que sigue sin darle la importancia a ese abrazo bueno se aprende se aprende este yo lo veo o sea con mi hijo André también yo lo abrazo y él está aprendiendo ese abrazo o sea él me agarra así todo duro así este pero poco a poco va aprendiendo lo que eso significa y justamente el día de hoy creo que ha sido o ayer que me dio un abrazo real o sea voy a ver si otro día mañana a pasarlo repite pero dije wow o sea yo cuando lo abracé él se queda duro pero hoy día o ayer que lo abracé me volvió el abrazo lo sintió entonces este bueno mamás siempre es así o sea el problema entre comillas que tienen el día de hoy es un aprendizaje es obvio los aprendizajes traen entre comillas problemas entonces no se desalienten no lo vean de algo negativo solamente pregúntense qué pueden hacer para mejorar qué apoyos pueden darles a sus hijos para que ese aprendizaje sea seguro y sin un costo problemático pues no pero en todo caso siempre siempre este los problemas y las dificultades son oportunidades se aprende con la experiencia no hay otra forma entonces bueno se han tocado puntos muy muy importantes el día de hoy un café creo que diferente pero muy importante y nos vamos despidiendo le damos gracias a los que se conectaron por el facebook le damos gracias a los que entraron acá al zoom gracias al equipo a daniel a jéssica estuvo también natalia por acá amor reyes estuvo el equipo hoy disponible si las mamás tenían preguntas puntuales se les atiende las invitamos nuevamente a no alejarse de la manada y a seguirnos el próximo miércoles en otro café entre amigos y bueno pues nos despedimos buenas noches con todos y ánimos mamás ánimos lo están haciendo bien si están acá es porque les preocupa quieren aprender y acá estamos para acompañarnos este los aprendizajes los sacamos todos de todos nosotros yo trato de resaltar lo que ya hemos dicho en el pasado y lo que ustedes mismas con sus testimonios nos dicen esto me funcionó y yo digo ¿ves? lo hemos dicho si funcionó si funcionó para que quede prueba de que no nos estamos inventando cosas todos somos como ustedes papás que pues hemos tomado el tiempo para recolectar esas experiencias ¿no? y formar un equipo para ayudarnos lo mismo con las cosas que no funcionan lo mismo también hemos alertado de cosas que no funcionan y las destacamos o sea este grupo está para eso para señalar el camino correcto y alertar del camino incorrecto ¿ok? bueno buenas noches gracias Daniel estamos viéndonos en el próximo café buenas noches con todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver